Apple va por los mirones, Tim Cook, Catherine Adams, Eddie Cute, Craig Frederick, John, Jim, Andrea, Greg, Jos, Josiah, todos los altos ejecutivos de Apple en esta vuelta con esta patente van detrás de los mirones y o fijones. Acabamos de hacer un video sobre una patente, pero encontramos otra y vamos a darle de una vez, señores. No hay fijones para ti, o sea, como que no looks for you, no podrás mirar. Patentes de Apple revelan la función de una pantalla de privacidad, ese es el thumbnail, pantalla de privacidad para los iPhones. La privacidad del iPhone podría verse reforzada por patentes anti espionaje. Yo tengo, el cover que yo tengo es anti eso mismo, es de privacidad también. Si yo lo pongo los dos, ustedes ven que hay uno que ya se ve y otro que casi no se ve, aunque está claro igual. Pero cuando tú lo pones así de frente, ven. Mira, el iPhone ya no se ve. Yo tengo, yo tengo ese, ese protector de pantalla. Y al parecer Apple va a implementar. Y al parecer, o según las patentes, Apple estaría implementando esta tecnología en sus pantallas. Que tú no tengas que ponerle un protector de pantalla anti privacidad. Vamos a leer la noticia y al final con nuestra opinión. A principios del año, hubo informes de usuarios desafortunados que quedaron bloqueados permanentemente de sus cuentas de Apple en ataques dirigidos al iPhone. Los estafadores se hacían o se harían amigos de los objetivos. Simplemente los espiaban. Anotarían su contraseña, robarían el teléfono y cambiarían rápidamente la contraseña del Apple ID antes de que los propietarios pudieran bloquear su cuenta. Ustedes saben que yo estuve en Barcelona, en donde les robaron el teléfono a un servidor y a una amiga colaboradora también de México. Vieron esa historia, se la voy a dejar aquí debajo para que lo vean. El joven, la persona, el atracador, el ladrón que intentó antes de robar el teléfono, estaba tratando de pedirle la clave a la chica. Yo creo que lo dije eso también en el video. Estaba como que, no, que cuál, qué clave tú pondrías en el Apple ID. Como que él estaba tratando de que ella le dijera la clave de su Apple ID. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Suerte que él no la vio antes, pero bueno. Suerte que Marciano recuperó el teléfono. Vayan a ver ese video. Ponle un cortecito ahí. Yo digo, un momento, ¿dónde están mis AirPods? Mis AirPods están en el hotel. Yo digo, ok, ¿qué está pasando aquí? Imposible, descartada, la opción de que dejaste el teléfono en el hotel. ¿Por qué? Porque yo ando todo el día completo con mi teléfono. Iba para la discoteca, yo no lo dejé en el hotel. Me pasó por la mente, pero dije, es absurdo. Yo dije, mira, está en el hotel. Vamos para el hotel. Yo digo, espérate. Y vengo, lo agarro, pero suave, tranquilo. Poco alterado, andaba con mi mejor amigo también, que me dio rabia. Y lo agarro y le pregunto a la chica, ¿cómo es que él se llama el tipo? ¿Qué tú me dijiste que te preguntó de Like Cloud? Y ella me dice el nombre. Y yo dije, ¿y tú cómo te llamas el nombre? Y yo, ¿cómo qué? ¡Tin, tin, 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 tin! Este es el tipo. ¿Dónde está el teléfono? Lo agarro así, le digo, ¿dónde está mi teléfono? No, que qué teléfono, que yo no me cogí o nada, que yo no me cogí o nada. Este es un ejemplo extremo de navegación desde el hombro. Verlo desde aquí, como que verlo desde aquí. Donde extraños miran la pantalla de su teléfono en uso. En el extremo más inofensivo, un vecino entrometido podría simplemente estar leyendo lo que estás escribiendo en hay meses. Pero sigue siendo una invasión no deseada de la privacidad. Y parece que Apple está buscando detener a los fisgones, a los mirones, a los ladrones. Con un par de patentes interesantes. Como descubrió Apple Insider, la primera patente describe una película de privacidad. Película de privacidad es lo que yo tengo aquí puesto. Es un protector de pantalla de privacidad. Ok, vamos a ver esa patente. Que la podemos ver aquí directamente. Con una capa de bloqueo de luz como sustrato de la pantalla del teléfono. El resultado de esto sería que las personas solo puedan ver la luz de la pantalla si la miran directamente. Lo que dificulta que quien espía desde fuera vean lo que está sucediendo. Se jodieron la empresa que hacen ese tipo de protector. Porque mira, Apple lo va a poner integrado en el teléfono. Eso está súper bueno. El problema con esta idea es que también impediría que el propietario real vea cómodamente la pantalla desde ciertos ángulos. Por ejemplo yo, yo no puedo ver la pantalla desde aquí. Yo tengo que tomar el teléfono y verlo. Como que si tengo el teléfono a un lado, se ve no tanto, pero sí se ve. Cuando me pongo de frente que se ve bien. Pero bueno, eso sería algo que Apple tendría que analizar. Tú lo puedes activar o desactivar. Lo que podría hacer que la transmisión de Netflix y los juegos sean un poco más irritantes. Si necesita una vista frontal perfecta para que lo vean. Quizás por eso la segunda patente, ya que hay otra patente, proporciona una solución más flexible al mismo problema. La idea aquí es crear pantallas con ángulos de visión ajustable. Lo que significa que el usuario podría cambiar el ángulo de visión para adaptar a lo que está sucediendo. Esto se haría mediante un filtro controlable eléctricamente para controlar qué tan polarizada está la pantalla en un momento dado. Quizás podría activarse automáticamente mientras usa aplicaciones de mensajería en una... Exactamente. Wow, qué duro, qué duro. Aquí está una de las patentes. Aquí está la segunda patente. Displayed Adjustable Angles. O sea, que tú lo puedas ajustar. Y lo puedas ajustar dependiendo... Ahí sí está duro eso. Tú lo puedes ajustar dependiendo de la aplicación. Eso está genial. Netflix, que se vea todo, de cualquier ángulo. Mensajes de texto, que no se vea. Cuenta de banco, que no se vea. Conversaciones con tú sabes quién, que no se vean tampoco. Yo creo que esta segunda patente es la que va a romper. Esta es la primera. Esta es la primera. Privacy Film Curve Display. O sea, era un film, era un protector que se le iba a poner. Pero esta patente ahora sí que cambia el juego. Esta patente está súper interesante y es de noviembre 21 del 2023. Vale la pena señalar que Apple no menciona específicamente el iPhone en ninguna de sus patentes. Por lo que podría estar considerando una implementación en la Mac, iPad, incluso hasta en el Apple Watch. Del mismo modo, registrar una patente no es lo mismo que trabajar activamente en algo. Y es posible que estas ideas nunca salgan de esta página. Es cierto. Es cierto. Igual yo lo veo interesante y me gusta traerles videos de esta patente para comenzar una conversación. Ahora particularmente fin de año, ya diciembre, donde las cosas se ponen un poquito lenta para el mercado de las noticias y la tecnología. Díganme qué ustedes piensan de esto. Para mí, súper innovador, súper interesante. Lo siento por las empresas que hacen este tipo de cases, porque ya cuando Apple lo traiga de por sí o covers, cuando Apple lo traiga de por sí, ya, o sea, quién va a querer comprarlo. Yo voy a usar el de Apple, que es más sofisticado, que es configurable, que es moderno, futurista. Oh my God. Voy a usar Apple en el futuro nuevamente en dos videos, señores. Yo lo veo súper interesante. Díganme ustedes, yo creo que si es posible, Apple tiene la tecnología, tiene el dinero para implementarlo y lo que falta es la idea, que eso es lo que le falta a muchas empresas. Pero yo siento que Apple es muy buena con eso de traer nuevas ideas. Simplemente se necesita el dinero para implementarlo. Si el video te gustó, como siempre, dale un manito arriba, déjamelo comentar aquí abajo. Voy a estar leyendo Marciano Tech. Se despide, cerrando sesión. ¡Suscríbete!